Se sabe que a mí me encantan las fuentes bandita y la fuente de la Diana Cazadora es de las más famosas de la capital mexicana. Fue inaugurada en 1942, diseñada por el arquitecto Vicente Mendiola y realizada por el escultor Juan Francisco Olaguibel. Está hecha totalmente de bronce y pesa una tonelada midiendo poco más de 3 metros. Originalmente se llamó la flechadora de la estrella del norte, pero la banda le empezó a decir la Diana Cazadora y se quedó con ese nombre. Y aquí hay chismecito bandita, pues resulta que esta no es la escultura original. En los tiempos en que fue develada, causó polémica por ser una figura bastante provocativa. Ya saben, era otro México. Y pues para evitar problemas, el autor la cubrió con un taparrabos de bronce, que estuvo ahí por 25 años. Fue en 1967 cuando se solicitó que la obra se mostrara tal cual se realizó, por lo que le fue retirado el taparrabos. Durante el proceso, la escultura sufrió daños y se optó por fundir una nueva que no tuviera defectos. La pieza original se donó al municipio de Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo, donde se encuentra desde 1970. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Orá! Mi nombre es Luis Arteaga Recuerden suscribirse, recuerden darnos like Recuerden compartir Pásensela de pelos por donde puedan Y sigan puebleando mejor, hasta la próxima